Yeah, Bill H, Trap Killer, uh, dímelo Hattu, uh, ey, 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 yeah Le partimos la fake, con el que venga con hate Smoking with every day, todos estos caras son fake Por eso me puse today, Hattu sube la delay que andamos prendidos Yeah, siempre puesto pa'l lío, uh, con el vlog encendido Yeah, siempre estoy en lo mío y de ustedes me río, uh Cución bajando pa'l poble de Palmas, largo porque vendimo el alma El carro está lleno de diablas, esto sí lo riego en sus nalgas No mires pa' atrás, el roce lo puede resgar Yeah, ahora lo podemos amar Pero si quiere te vas a quedar y no muevas el tu, 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 tu Me riegas el tu, tu, tu y no muevas el tu, tu, tu Me riegas el tu, tu, tu y no muevas el tu, tu, tu Me riegas el tu, tu, tu y no muevas el tu, tu, tu Me riegas el tu, 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 no, no, no mires pa' atrás No mire pa' atrás, el roce lo puede arriesgar Ahora lo puede mamar, pero si quieres te vas a quedar Y no me va a ser tú, 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 tú Nota que ya ni sé, a todos los ritmos los envicié Lo que mis barras la quieren tener apenas empecé Agua con MD para la sed, los locos tirando de meter Y todo con lo que vas a meter, tú sabes que viaje puedes tener En noche apenas empieza, que todo está en la cabeza El party viene de Provenza, el arte lo hacemos en mi pieza No mires pa' atrás, el roce lo puedes arriesgar Ahora lo podemos amar, pero siquiera te vas a quedar Y no me vas a ser tú, 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 me riesgas a ser tú, tú, tú Y no me vas a ser tú, 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 me riesgas a ser tú, tú Y no me vas a ser tú, 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 me riesgas a ser tú, tú Y no me vas a ser tú, 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 me riesgas a ser tú No mires pa' atrás, pero se los puede arriesgar Ahora los voy a mamar, pero sin quieta te vas a quedar Y no muevas el tú, 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 tú Tú y no muevas el tú, 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 tú Tú, 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 tú Me riegas el tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video